Nuestro paso por la tierra Con esta sangre va pronto la libertad De nuestra tierra central La muerte y la oscuridad No lograrán apagar de puerto Con orgulloso amor, con nuestra identidad Con la vida que vendrá Con nuestras voces Sembraremos la esperanza Contaremos nuestra historia Borraremos la injusticia Porque juntos haremos Logrecer la madre tierra Para que luego comience a retraser La injusticia La injusticia La muerte y la oscuridad No lograrán apagar de puerto Con orgulloso amor, con nuestra identidad Con la vida que vendrá Con nuestras voces Sembraremos la esperanza Contaremos nuestra historia Borraremos la injusticia Porque juntos haremos Florecer la madre tierra Para que luego comience a renacer La indianidad La indianidad La indianidad OCO La indianidad Por que luego comience a renacer Incluidute Sucre la madre tierra